No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Diablo! ¡Me ha venido con el águila! ¡No! ¡Tú láser, hola! ¡Puede ser esa que ha resubido, ¿no? ¿De Conquest o qué? No sé. Depende. El saludito no para de poner fotos mías y las miniaturas y al final le va a tener que multar, ¿sabes? Está un poco desactualizado el mapa. Ahí se va a quedar. ¡Toma! ¡No! ¡Resubido! ¿Te gusta el skin que estoy jugando? No sé cuál es. ¿El skin del charcutero, cabrón? ¡Diablo! ¿En serio? Sí. Lo he puesto por ti, tío. Muchas gracias. Detalles que marcan la diferencia, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a decir, tío? ¿Cuál es tu poké favorito o no? Con Activite. Y una polla, chaval. Pues sí. ¿Cómo sabía que me mentiste como un bellaco, tío? Porque en mi casa, cuando hicimos el torneo, me dijiste que era el Mamos Wine, cabrón. Mamos Wine, luego Infernave, Garchomp también, bonitos. Pero el Activite es el más bonito. For sure, for sure, for sure. Dile al lobby que no venga, por favor. Por favor, dile al lobby que no venga. Que le envío un... Un MD, un MD. Ah, vale. Ya está. Me he hecho aquí, ok. Va. Pues nada, ella, ha venido. ¿Ha venido? Ha venido. Es malo. Y me falta el respeto de esta forma, cabrón. Mi Cali, por lo que sea, me quita un culo. Y encima me viene a robar experiencia. Me cago en tu puta madre, tío. Qué bueno eres, Q-Count, tío. Es increíble, eh, lo bueno que eres. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es la A? Invade. Genial, tío. Muchas gracias. Era muy importante hacerte esas backcams rojas, a que sí. A que sí, tío. Ah, no. Que solo ha de culo. Bueno, a ver, te perdono. En tono es media culpa. Y yo le esperáis qué pasa, tío. Qué bueno eres, tío. Qué bueno eres, tío. Dios, te acabas de comer un nardo, tío. No, me lo he acabado haciendo ni el nombro, tío. La verdad que me acaban de pegar, Julio. Si me viene el Loki, me voy a pegar. No, el Loki está aquí. No, no, va a quedar. Puede que te vaya ahora. Pero si te vas, te vas a ir. No sé si te digo ahora, ¿sería un tótem? Pues va a ser que no. Está bien eso. Va a ser que no. Si me da que QW, ponlo en internet, bro. Aunque sí, por lo que sea, no quiere que se ha quedado subido. Mira la chonga, mira la chonga, mira la chonga, mira la chonga. Vaya betardo la chonga. Yo hubiera ido a backcams. Y no hubiera muerto porque de nadie tan muero como yo. Porque el Wukong es nivel 7 también. Si no subo a nivel 8 aquí me voy a FK, eh. Un enemigo ha sido asesinado. Está salvado. El que voy haciendo es el Loki. Tiene que estar por aquí creo. Me voy a poder sustituir por aquí. A ver, los guardos tienen puestos. Como no esté metido ya. No se ve realmente. ¿Vale? No. Que tanquesito. No quiere que se ha quedado subido, ¿eh? Oh. A realidad es de esto que estoy viviendo ahora mismo. He escuchado el Loki de la siguiente. ¿Cómo lo dices que el D.I.B. está en Cancún? Un enemigo ha sido asesinado. Mandaron un enemigo al más allá. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pan rey! ¡Oh! Y R bien sexy con esos 7. Muchas gracias, brother. ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Mi arma! Todavía con todo bucón. Y una cosa. ¿Cuántas veces lo tengo que decir, tío? Es que es medio ralete, ¿no? Nunca decísme, no lo preguntáis. Es medio raro, ¿eh? ¿Pero sí o no? Hazme un short, saludito o algo, tío. O sea, un clip o algo. Arturo va bien contra bucón. Porque si bucón se hace el soul litter y Arturo se hace el contagion. Bucón no tiene el suficiente healing para contrarrestar el daño de Arturo. ¿Y si no se hace contagion? Pues entonces acá bucón va a ganar el matchup. ¿Y si bucón no se hace soul litter? Pues todavía está troleando. ¿Y si estoy llegando aquí yo por la espaldiña? Pues para allá abajo. ¡Hola! Claro, esto acaba de pasar, ¿no? ¿Es genial? ¡Me sigue la copia! Adin no se hizo soul litter la SPL en Hong Kong. ¿Esto no? Sí, casi, picha. Te van, te van, te van. Casi te sale, casi te sale, casi te sale, de verdad. Casi te sale, casi te sale. Me estás viendo, ¿no? Me estás viendo, ¿no? Aquí, y no tiene ulti. Estoy llegando. Y tengo otro. Cuidado, mi amigo. ¡Suelta, suelta, suelta! No, no. ¡Cuidado! No, no. No. ¡Me ha ido, Julio! ¡No, no! Hermano, ¿esto qué es? Porque lleva blink a nivel 10. No sé. No sé. No sé. ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Diablo! Me ha venido con el águila. Julio, ¿me has dejado tirado? Julio, ¿qué quiere, picha? Si me ha tirado un blink al 2. ¿Por qué me has cortado el blink? Yo, ¿por qué le he tirado el 2? ¿No te dan los reflejos? ¿Qué reflejos? Si le he tirado al 2 y justo me ha blinqueado. Es que no lo puedo cortar. Julio, ¿me has dejado morir? Más o menos. ¿Eso lo quería escuchar, hijo de puta? Perfecto, tío. Y esta es la amistad de hoy, tío. ¡Uluki! ¡Rarete, no! Lo que es rarete es esta Tena. Esta Tena sí que es rarete, Julio. Vas a flipar, cabrón. Sí, picha, pero vamos a ver contra ella. Así que tú, tío. No, no, no. Caya, caya, caya. ¡No, no, no! ¡Que va! Me hago daño si hace falta. Te lo digo ya, me la pela. ¡Rarete! ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. No, eso no está Loki. Puede ser que esté en derecha. No, 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 no. Puede que esté, puede que esté, puede que esté. No está en medio ni en izquierda. Yo... ¡Muchas gracias, hermano, por ese... Oh, no, Julián, no. Eh, está robándonos, creo. Muchas gracias, pero eso es de al 2, tío. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Help. Estoy yendo, ¿no? Suelta al verde, suelta al verde, suelta al verde, suelta al verde. No puedo baiter más. ¡Ay! ¡Te detace! Ha gastado bits. ¿Ha tirado ulti o qué coño ha pasado? Pues sí, no, bicho. Tío, casi me muero, ¿no? Tío, o sea, a lo mejor hemos tomado el muro. A ver, 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 a ver. Y como, mira, como sé que el Loki iba a ir a por ti... Atenta, está curioso, esto es súper inteligente, cabrón. No te hayan ni bits ni ulti, el Loki, ¿eh? Ya. Pero sé que el Loki iba a ir a por ti. ¿A este lo matamos? ¿A este lo matamos? Tiene la ulti. Se la gastamos. No vale eso, no. Vale. Qué pesado, la ulti de mierda, métetela por el culo, coño. Betardo, 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 betardo. Encima el nota va a irse. Se tira, se tira para irse, tío. ¿Tú te crees? Qué asco. Se venía la superplay, tío, y me ha neutralizado, cabrón. Porque la Kali no me ha hecho ni puto caso, bro. Puede ser que no le caigas bien. Pero ni puto caso, ¿eh? Me dio estas heridas. Esa puta. Mataron a uno de los tuyos. Y se pira, tío. Es que, yo, menudo betas, tío. Y ahora vuelve el nota, ¿eh? Oh. ¿No se ha ido para este lado? Pues le entro y me la pela. ¿Estás preparado? Sí. Sí, 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 sí. Hola. No, 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 no. Que no, ¿eh? Va a tener que tirar el freeze, no, para irme. ¿Qué? Hola. Julio. Oh, no la ha yokeado. Que bueno. Me voy a yokear en slow. Me la ha yokeado, me dijo, hijo de puta. Julio, pégale, pégale por mí. Ah, no, ya. Por la raja. ¿Me debería hacer un shell de segundo o soy un alfa y mego un sander? Mis compañeros no importan los suficientes. Hermano. Ojo ya. Dios, menos mal que ha llegado. Hostias. Pero este tío, mierda. No tiene mala, no tiene mala, no tiene mala. Va a venir el logico no último, va a venir el logico no último. 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 Va a venir el logico no último, va a venir el logico no último. ¿Qué está haciendo la Kali? ¿Qué está haciendo la Kali? ¿Qué está haciendo el Raygen? ¿Qué está haciendo el Raygen? Y yo, o sea, ¿a qué me voy a perder? No necesitas enterar de mis statement Eh, sí, he enterado No, no, no Recuerden evitar que mates tú al Loki Está el Loki por ahí Está el Loki por aquí Acaba de pierre speed, acá de pierre speed, está aquí ya ¡Ultia de Gukong! ¡No, no, está toda la risa, está toda la risa! Está vaytana, por favor Es que de repente me ha asomado y había aquí Vegetanos, cabrón ¿Gukong? ¿No tiene ultia? ¿Ahí? No No, 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 no Está aquí, ¿quién? Está licha de frente a la empresa de Dios esta ¿Pero de dónde coño está? Que no está ahí, no sé Ah, está en medio tú ¿Vamos en medio? ¿Antes o después de robar el red? ¿Antes o después? No, no, ya, 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 vamos ya Y nos pillamos No saben nada, eh No saben nada de la vida, cabrón Bueno, tú por lo que sea no vas a pasar Venga Pues sí, pasa Joder, no ha servido el blink, cabrón Eh, está aquí, está aquí Tengo el Loki detrás El Loki por aquí, Julio Que salga, que salga de su escondite Hola Joder, todo el mundo se escapa de mí ¿Qué pasa? Soy una mierda, Epi Está aquí Tío, que salga tanquesito ¿Por qué se está tirando? 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 Ha tirado a Vip la China, eh Encerrados El Quirón también Cerquete, cerquete ¿Por quién pasa? ¿Por quién pasa? Es el único Adiós Joder, estamos cooking, eh Estamos cooking, estamos cooking ¿Dónde se cree? ¿Dónde cree que se va mi cole con? Estamos bien, estamos bien, Julio ¡Ay, me colguita! ¡Oh! ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! Aquí hay otro ¡Quita, coña! Pestuncio ¡Diabólico! Esto es motherfucking clean Cabrón Esto es Gordon Ramsay Bueno, todas Llevo al puto Al charcutero Al charcutero, tío Al botín del charcutero, cabrón ¿Alguien se ha tirado TP? ¿Eh, y este? Eh, le pueden dar por culas Ya está Ya, hasta el 3, eh Hasta el 3, hasta el 3 No sé si tiene ulti Creo que no le da tiempo Sí No No, 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 tío Pillado ¿O sea, hay otro fantasma? ¡Oh! ¡Mío, mío, mío! Casi Pero abajo para darle un cuchillazo, cabrón Para cortarlo como jamón, tío La tené a blinqueado y ha dicho ¿Cómo? ¿Pero de verdad? Me quiero morir ¿Qué te haya dicho? Bueno, para otro día Pobrecilla, tío Mada perilla Voy a ver, tío Yo no juego para el equipo El equipo juega para mí, tío ¿Cómo más? Tío, ve la pel Al cubano se la comió a pesar Literal Ya no soy yo, tío El mono baila por la plata Ahora soy tú Es que el mono baila por la plata Con esas Con esas Sí que no puedo Al cabrón Encima tú tilteo Y yo descojonándome Es que no puedo ¿Qué build-latch está contra un mágico? Contagión al uno Un porcura mágico Este precisa de la nuestra ayuda Ven, manito Ven Vaya Toma Le debes ir a un sander Jótale, jótale Sortida ¿Cómo? Sortida ¿Qué es eso? Solida Hostia ¡Guau! Ya, tú le sabes, cabrón, eh Tú eres del barco Tranquila, tranquila Tranquila Sí, sí Salta, salta, hija Vale, son pa' aquí A ver, ¿por dónde te vas? Por este ¡Que no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se ha metido por un huerco! Columni ¿Me ha dejado tirado? No Me voy a matar, la impresión Ahí voy ¡Ay! ¡Me quieren pegar! Soy joven, cabrón Cuidado Un poco raro esto Vaya bugazo Esto parece como que tengo la ulti cargada roja Pero en verdad no Ah, vale, no Es simplemente que le quedaba muy poquito Porque ese es nivel 19, tío ¿Le matamos? Demasiado Va pa' ti, va pa' ti Me han tocado a mí ¡Mira! ¿Por qué me has cargado ulti, cabrón? La verdad que pensaba que no tenía la suya Se me ha ido la olla Cuidado el redstone con Arturo Si te haces redstone con Arturo Voy a ir a tu casa con un bate Y vamos a jugar al lace ball ¿Qué coño es la pelota? Él Me ha recordado de Mike Wasowski Que era literalmente la pelota Que ahora me ha ido con Mike Wasowski ¿Y este? ¿Hola? ¿Compañeros? Un enemigo ha sido asesinado Está por ir un Loki Curioso No aumenta el feed Tienes más rápido la ulti Y ya, ¿estáis cuajaos? ¿Por qué tanqueo yo y luego has tanqueado tú? Porque te has salido, picha ¿Ah, sí? ¿Tú crees que aquí me ven, Julio? Yo creo que sí Ni más con el machete de ese charcutero, tío Dame un kilo de pesuga Ay, mierda Qué susto Tío, que hay una torre, picha Ay Ay ¿Cómo me ha dado esa mierda? ¿Y este? Mira el héroe Ay, me muero Curio ¿Esta es la puerta abierta, eh? No Curio, ven aquí No No, Curio No, por favor Oh, qué muero más sexy ¡Hostias! ¡Hostias! Corre, Julio, cabrón ¡Noooo! Oye, ¿el equipo cómo se ha muerto? ¡Noooo! ¿Cómo se ha muerto el equipo? Qué mierda, tío No quiero ni pensarlo, tío La verdad Qué mierda eso, ¿no? Se ha cancelado el resubido El resubido nunca ha sido una opción, tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha muerto el otro? Ellos nos ponen a mirar el guasso, tío Que están locos Ellos, la gente juega sin cacos Si no lo mata, es que es malo No se merece ganar Un aliado ha sido asesinado Dios mío, mi vida y mi corazón, tío ¿Cómo cojones se ha matado, tío? Si le has metido tres críticos de 500 Antes de empezar la teamfight O sea, el uno para uno Me están grabando, tío Pero estoy aquí de sneaky, ¿vale? Nadie me ve, nadie me ve El que intenta entrar Muro en toda la boca El que intentas entrar de nuevo Y una mierda, esto es mío, cabrón ¿Me la has llevado? ¿Qué cojones? Hombre Pero se había teniendo nada ahí, ¿no? Con tu murillo para que para, ¿no, piche? ¿Ah, no? No, es el busco para robar la mierda esa No tenía nada más Como este pavo de a Shane Me voy a FK ¡Da una ulti! ¡Da una ulti! ¡Da una ulti! ¡Da una ulti! ¡Por favor! Y se muere, tío ¡Naaice! ¡Vaya que es un papá! No, 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 tengo bich ¡Joder! ¡De qué se está riendo, de 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 qué se está riendo. Si esa gente me hace perder esta partida, no voy a jugar más. Pai, eres pesada, Tena, eh. Padres, lo que es quererte, no te quieran, tío, pero te lo voy a asegurarme. ¿Y esto qué? ¿Este titán puede romper mi muro? Eh, no estoy seguro. ¿Qué dice Dongy? Stop go and die one by one, el primero que ha muerto. No, el primero no, el último. No, el primero porque lo había matado a un Loki. Era uno contra uno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, sí. Amado al fire. Si, pero tenemos que tirar esta, ¿no? Amado al fire. Se acabando a caer ahora, eh. No. Poco que no. Tío, aún muertos, defend. No, pero en el fire llegamos a esa hora, ¿no? No digo porque yo he visto a gente va a caer. Ya, es que pensaba estar en el fire en vez del pino, pero no. Ha empezado a caer. ¿Y un sentry aquí? Nadie tiene sentry. ¿Y este? Está aquí. Julio, lo he cogido, lo he cogido. Bitch, bitch. A mí sí que me están cogiendo. ¿Te han recontra cogido? Qué miedo, tío. Tiene sentry aquí. Ese de medio no tiene bitch in ulti. Bitch, bitch. La puta Kali no va a tirar el blink. Es que está haciendo mis notas, tío. Dime la cantidad de bitch, por favor. Dime la cantidad de bitch. Una percebe. Le he tapado un hueco, pero lo malo que es no lo puedo tapar, eh. Vale, vale. Ha blinkeado el este, tú. ¿Qué hace? ¿Dónde lo busca? Mira a Kali, mira a Kali, mira a Kali. Mira a Kali. Vale, ulti de este. Matamos aquí, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Ya está, ya está, está para atrás. ¿Para atrás? Un pagante como los de Alicante, cabrón. Bueno, a lo mejor me voy un poco atrás, eh. Creo que la palma. Paje. Pensad que te ha matado a Loki. No te vas a morir. ¿Te salvas? Nice. Uff. No me salvas, ¿no? Sí, no te mato uno, no te mato uno. Yuuu. Síguete, síguete, síguete. Corre, corre. Jajajaja. 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 Toda la risa de acabado, tío. Jajaja. 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 La Kali vive en otra dimensión, tío. O sea, literalmente, si el Apolo no tira el 2 ahí a la chonga, se muere. Y va. Bueno, se ha muerto igual. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Ui. Bitch. Under Similar. Nice. No, no. Hay que buscar al Loki Que yo saludito Pero yo me refiero a la voz del Miguel Como voy a poner la voz del Miguel Un poco más de lo descoyunto Está aquí eh ¿Vienes Juli? No, yo creo que no es padre Es que está el Loki eh Está ahí No sé dónde pero... Se ha acabado, se ha acabado Lo pilla tanquesito Eh si no, a ti, a ti, a ti Un aliado cayó en la batalla Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Por favor dime que lo mata Osea, a este le he tapado la salida Vale, ¿y cómo hacemos esto? Bien, pues a hacer tiempo a que venga el tono Patroleado que flipas el Kidon Vale ¿Aquí? No tiene bicho No tiene bicho Oh Lo he tenido que coger Ah, es que lo he tenido que coger Es que esta gente es muy mala, tío Can you stop trolling me? Y blinquea, tío Vaya... Acabado de la vida ¿De qué te ríes? Si eres malísimo Doublecast Ah, joder Pensaba que era... Pensaba que era el del Miguel El del Miguel de verdad, Miguel Osea, servito No el de la puta alerta, tío Me dice, he perdido vidas fuera del Fire Picha, tendré que baitear el Fire, ¿no? Es que estás cuajado, tío No Tío, ¿qué hace? ¿Cómo no fuera? A que se cae ahí porque no tiene mano del pavo No, es que se va a caer ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se ha quedado cerca Tío, si esto no es un Wintrader Yo no sé qué carajo es Osea, el pavo me está literalmente grifeando el game Y mira, ¿qué hace ahora? El nota No vas a estar refiriendo Te aprovecho y voy a llamar ahora mismo Es que vaya nota, tío Es que vaya tela Con el pedazo de residuos que me estaba saliendo Y yo no, me suda la polla, tío Espousee a esta gente, hermano Mira este pavo trolleando, tío Este nota que ha muerto con ulti tres veces Y este pavo que Oh, he perdido 800 vidas, tío Estoy tanqueando el fire ¿Pero qué tanqueando el fire? Si lo he tanqueado yo, ¿Mongolo? Picha, si no sabes esquivar las habilidades del fire Es que... No sé... ¿Qué hace esto con un tifón de ultimo, tío? Hermano, ¿qué pasa, tío? Es que vaya tela, tío Siempre es la misma mierda, hermano 200 euros y aparece un nota ahí a matarlo Míralo Y encima la ha ulteado, hermano Y le ha ulteado Es que... Es que... Es verdad, tío Julio, pero viene el mal de suyo de Conques Por esto, picha El 60% de todas las partidas son así No hagas nada, Kali No tires el 3 No hagas nada O sea... Ya está, vamos a perder Si es que no merecen ganar Me parto la espalda cargando todo el puto game 30 minutos y yo Para que me grifee un nota fk Este pavo me estoy troleando desde el minuto 1 Y este se muere con ulti 4 veces Y luego mire a ver cómo me matan a mí ¿Qué cojones haces con Shear of the Jungle? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? El cuban supongo que se ha ido a mear a Cancún Claro Él lo diría, tío Mira a Kali que no saben a quién pegarle Es que picha, es otro rollo esto Es simplemente otro rollo Es simplemente otro rollo, tío Muchísimas gracias, señores Otro rollo, tío Porque a mí me voy a mear cuadro mucho Increíble, tío Increíble, hermano Merecidísima victoria Merecidísima victoria Dos jets de una, Julio Que el perro ha vomitado Y voy a recogerlo Tienes 5 minutos, ¿eh? Ah, vale Pues entonces creo que me dé tiempo ¿O qué es? O sea, un quilón ha hecho 46k, hermano Seguimos aquí No, no, no No, no, no , no